hola hola chicos cómo están bienvenidos a un nuevo vídeo de ascenso con gracia espero que se encuentren muy bien en esta oportunidad pues es el ascenso de un personaje al cual pues a mí siempre me ha gustado muestra de eso es que mi red hulk que está en rango 5 de cuatro estrellas lo ascendí mucho antes del buff más porque tiene mi color favorito y porque no sé me agradó luego de su buff que fuese muchísimo tiempo creo que hace un par de años más o menos que fue su buff me terminé de decidir en subirlo pero pues no lo tenía de 5 estrellas duplicadas bueno en realidad no lo tengo ni de 5 estrellas y de 6 estrellas estaba esperando a que se duplicara pero la duplica pues no no se o no de momento no ha llegado no se sabe si va a llegar a futuro no si de acá el próximo está sido se duplicará en un año en dos años en tres años o algún día no se sabe entonces de todos modos lo voy a ascender porque me ha ayudado muchísimo en la cabalier en la misión mensual de cabalier la dificultad cabalier y este me ha ayudado muchísimo entonces siendo un rango 1 me ha ayudado muchísimo mucho antes de abominación inmortal me ha ayudado muchísimo obviamente ahora con abominación y con red hulk en rango 5 en rango 2 va a ser también de ayuda no entonces bueno suponiendo que cada uno cambie de nuevo el mapa de los científicos no de la dinámica de los beneficios ese de este mapa no me ha ayudado mucho porque aunque yo he llevado a lo que es voy de a otros siento cierta molestia a la hora de que por golpes me ponen envenenamientos y si es cierto que eludiendo bueno haciendo destreza o haciendo parada te quitas esos envenenamientos pero pasa lo siente que a veces no puedes golpear mucho y ya te pone como 5 como 4 envenenamientos o tres envenenamientos y ya se empieza a ver de que no está la voluntad no compensa con la vida que estás perdiendo entonces es por eso no que también esté lo estoy ascendiendo y también porque como observado tengo catalizadores que me van a vencer y la manera más rápida de gastar los mismos es con los personajes de 6 estresas es la manera más rápida ya que los 6 estresas piden básicos y y no piden alfa de una estresa entonces eso es algo buenísimo no muy bien chicos ya quedó red hulk no está duplicada su obligación singular está bloqueada y no maler bueno cuando red hulk pierde un 10 por ciento de su vida carga máxima gana una carga calórica por cada carga calórica que tenga sus ataques causarán un 18 por ciento de daño adicional es decir un poco más de un daño extra como un estallido de daño físico caras máximas de 10 siempre que red hulk sufre una desventaja de envenenamiento o incineración su estado alterado se elimina y tiene un 100 por ciento de probabilidad de convertirlo en una carga calórica bloquear bloqueando tiene un 60 por ciento de probabilidad de convertir ataques energéticos en cargas calóricas todos los ataques del personaje de los personajes místicos se consideran como ataques energéticos para esta habilidad en especial 1 el exceso de calor otorga a red hulk dos cargas calóricas el especial 2 gasta dos cargas calóricas para regenerar 1837 de vida y bueno ahí están las energías que son rebásticas muestra de cómo eran antes los personajes y bueno vamos a probar los chicos vamos a probarlo para a ver qué tal ha quedado bueno se sabe que red hulk como daño inicial no o sea en él al empezar el combate su daño es muy bajito muy bajito entonces él requiere las cargas calóricas para poder compensar su daño por golpe que es muy bajo muy muy bajito entonces es por eso que depende de sus cargas calóricas vamos a probarlo contra un agosto de 16 estrellas rango 3 vamos a ver ahí está comenzamos el combate muy bien y como pueden observar es bajo ese daño bueno podría ser mejor por si aparece en un rango 2 de 16 estrellas es bajo entonces bueno como ven empezamos con cero cargas calóricas ahí especial 1 como dice la descripción ganamos dos cargas calóricas así se llaman cargas calóricas son permanentes no se van por nada a menos que utilicemos especial 2 con un especial 3 que el especial 2 gasta dos cargas calóricas para regenerar y el especial 3 gasta 3 cargas de cargas calóricas para infligir incineración muy bien muy bien ahí ahí está cargas calóricas tenemos 3 hemos ganado una más porque nos está golpeando mientras nos cubrimos a ver para que vean que también se iban a carga mientras nos cubrimos pero la probabilidad es muy baja ven 3 3 ahí está 4 ven entonces hay una probabilidad y ganamos dos más con el especial 1 muy bien no está mal con el golpe fuerte no está nada mal el verdadero daño que provoca es el daño extra energético no esa es este ha sido energético muy bien muy bien ahora vamos a muy bien vamos a probarlo contra otro rival para ver vamos a probarlo en desventaja de clase ok contra un ello vamos a probarlo contra un personaje el cual él va con el cual contra el cual nuestro redhulk va a tener desventaja de clase por consiguiente su daño va a verse reducido no vamos a ver muy bien comenzamos el combate ya saben cero cargas calóricas golpeamos golpeamos muy bajo el daño requiere de las cargas calóricas por eso mismo es que es que quería que esté duplicado antes de subirlo porque estando duplicado comienza todos los combates con dos cargas calóricas siempre dos cargas iniciales siempre entonces eso era lo que yo buscaba no pero bueno se prefieren duplicar personajes que no son agradables no son muy útiles muy bien ahí está 900 327 con los golpes medios ahí estamos tratando de que nos golpeen mientras nos cubrimos para ganar más cargas calóricas muy bien muy bien ahí eludimos buscamos más cargas calóricas si nos pusieran envenenamiento de una ganaríamos las cargas calóricas muy bien muy bien ahí ahí muy bien seis y no está nada mal ven como aumenta también su daño por golpe muy bien muy bien muy bien no está mal estando duplicado la verdad sería mucho más letal vamos voy a mostrarles que tiene el duplicado luego vamos a enfrentarlo contra un bueno esa que es día de duelo de la llave vamos a retar a el personaje del día que es Spiderman no bueno necesito poner más Spiderman Spiderman demonios no 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 Spiderman bueno ahí está Spiderman listo ahí está vamos a retar a Spiderman Stark mejor a Stark muy bien muy bien vamos a retarlo y ahí está muy bien parada muy bien lo que no estoy del todo segura y bueno es es que eso sé que él por cada carga de calor tiene más resistencia física solo que no estoy segura si es que es por cada carga de calor o la habilidad singular aumenta esa resistencia física o le da esa resistencia física entonces eso es algo que no tengo del todo claro no 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 lo tengo al 100% claro entonces como para como para decirlo entonces y en la descripción lo dice como tal resistencia física pero está bien vamos pero creo que sí creo que sí muy bien no está mal el daño no está mal vamos a probarlo en un dolo más no vamos a voy a mostrarles que tiene el red hulk de cuatro estresas que sí lo tengo duplicado ok vamos a ver vamos a buscarlo dónde está dónde está acá está no acá está listo había confundido rojo con voy muy bien muy bien chicos la habilidad singular de este de un hulk rojo despierto empieza con dos caras calóricas listas y por cada carga más 259 de resistencia física además cada cara calórica le proporciona 15,3% de resistencia al daño por incineración bueno ojalá estuviese duplicado bueno bueno algún día se duplicará vamos a tener ánimo chicos muy bien un persona bueno en resumen es un personaje el cual les recomiendo por si no tienen otra opción para la dificultad cabalier es muy útil se pone muy bueno con las 14 furias con las 15 furias que es capaz de ganar en ese mapa bueno chicos ahora a continuación el duelo en el reino de las sendas para que vean cómo funciona muy bien chicos ahora sí lo vamos a probar estaba en la clásica de la nueva variante estaba en la clásica porque eso juego hasta las clásicas porque cada una haciéndola al 100% gana 150 runas y para mí no es nada despreciable esa cantidad de runas me encanta siempre tener más muy bien vamos a llevar a Red Hulk vamos a llevar a mi Fury sinergia con la venita listo vamos a entrar listo muy bien vamos a empezar considerar que va a tener desventaja de clase chicos así que el daño no es normal el que va a tener si no va a hacer un daño menor porque se encuentra con desventaja de clase muy bien vamos a probarlo ya saben cero cargas calóricas iniciales porque no está duplicado muy bien comenzamos ahí está 1257 1257 1257 su crítico más alto parece ser ahí está empezamos a reunir las cargas de calor tres mil y tanto no está mal muy bien ya tenemos las dos caras de calor calóricas muy bien ahí está como pueden observar es daño del golpe más un extra de ese daño rojito muy bien ese daño lo conseguimos cuando tengamos cargas calóricas si no tenemos no vamos a provocar ese daño extra ven ahí está 300 300 527 con los golpes medios vamos a obtener el más daño ese calórico muy bien muy bien 4 es es para mí desesperante reunir sus caras calóricas cuando empieza con cero por eso quería también tenerlo duplicado pero bueno a mí me encantaba siempre a mí me encantó redhulk mucho antes del buff y después del buff me fascinó así que vamos bien bien ahí estamos tratando de reunir caras calóricas a través del bloqueo ahí está vamos a dejar que nos que nos 3.000 más eso no está nada mal muy bien 7 caras 9 2.012 muy bien 2.235 ahí está 10 caras chicos muy bien muy bien ahora vamos a ejecutar el especial 3 pero pues tenemos que llegar a él muy bien muy bien vamos a ver 3.200 2.000 1.230 1.300 creo que fue 3.200 2.200 2.200 2.200 1.317 no está nada mal ahí está con el especial 2 regeneramos que consume 2 caras calóricas en mi opinión el especial 2 es mucho costo de carga calórica o sea o sea siento que es un poco inservible si en todo caso la regeneración fue ya sea mayor por sacrificar 2 caras calóricas bueno sería recomendable pero es muy poco lo que regenera con el costo de 2 caras calóricas no y 2 barras de poder no para eso mejor especial es 1 y especial 3 que ahora vamos a probarlo pero primero tenemos que llegar a las 10 a las 10 cargas calóricas muy bien vamos a tratar de reunirlas con bloqueo muy bien 9 nos falta una 4.700 no está mal me quieres llegar a las 10 cargas calóricas vamos vamos nada vamos no está mal 2.000 1.100 no está mal está mal no quieres llegar a las 10 cargas calóricas vamos madre mía vamos vamos no quieres no quieres no quieres vamos vamos 10 listo muy bien ahora sí especial 3 va a consumir unos 3 cargas calóricas para provocarle incineración al rival vamos a ver de cuánto es 3.000 3.000 8.000 es muy poco lo que quita 5.000 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 muy bien 2012 vamos a buscar las 10 cargas de calor para mostrar el daño que tiene bueno igual lo vamos a obtener con la especial 1 así que 4.000 4.700 vamos listo ahora sí 8.000 madre mía 8.000 no está para nada mal entonces ya saben chicos con las con las 10 caras calóricas ya su daño está muy bonito muy muy bonito Igual ya saben que tiene sinergia con dominó Con masacre Para poder explotar más el potencial de Red Hulk Muy bien chicos Muy bien Ha quedado muy bonito Red Hulk Siempre me gustó Muy bien Bueno chicos, entonces Resumen Red Hulk es un excelente personaje Eso es lo que hay que trabajar en su daño Poco a poco A base de especiales 1 es la manera más rápida O que esté duplicado y empieza con dos cargas iniciales O con sinergias Y muy útil para la dificultad cabalera Y también para el camino de guerra Donde pone veneno e incineración Muy bien chicos Hasta otra oportunidad Besotras grandes en la readora